para que se llevara a cabo esta obra. Ya se llevaba un 50% de avance de la obra en este año, empezaron al principio de este año a hacer toda esta obra. Una vez nos suspendieron a mediados de junio, sería más o menos, y volvieron a reabrir esta obra, unas jornalistas lo suspendieron, pero esta vez el día, bueno, a mediados de septiembre, de buenas primeras, la obra se suspendió, se paró, pero no se avisó a la comunidad por qué se suspendía. No hubo ninguna comunicación ahí de parte de la Junta Central o de los encargados de esta obra, y de lo que le pedimos a la CDI, tampoco nos informaron. Entonces, ahora, en estos días, que pasó ya hace tres días, pues encargamos al señor Juan Ríos para que fuera a averiguar qué fue que estaba pasando. Entonces, ya de ahí, este de la Junta Central le mandaron a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entonces ahí, este de la misma delegada de ahí, le informó que, pues que se estaba suspendido porque había una controversia, además que tenían, habían tenido una práctica con el, con un equiputado que también de esa parte compró esas tierras ilegalmente, digamos, porque es nuestra. Y a raíz de eso, pues lo suspendieron. Pero sin haber ninguna, digamos, comunicación a la comunidad, menos que haya habido un oficio que llegara ahí, pues informándonos otros.